Hola amigos, ¿qué tal? Andamos grabando un vlog aquí. Andamos de paseo, así que por eso iba a traer mi cámara para grabarles un poquito. Y aquí venimos todos. Ahí viene Sergio, el hermano de Sergio. Y aquí el turista. Estamos aquí en el Central Park. Bueno, de este lado está el Central Park. De este lado está, lo podría decir, así como la ciudad. Música Ahí quedó eso. Este, de lo que puedes encontrar aquí. Hay un zoológico aquí en el Bronx. Como pueden ver, luego se escapa. Venimos a traer aquí al changuito. Lo vamos a llevar. Entonces, pero le paso a Mariana la cámara. Sergio me dio la cámara grabando. Amigos, miren, está súper empinada la bajada. No se ve mucho, tal vez, pero sí. Me da miedo que a Sergio se le vaya a ir Liam. Y aquí fue donde grabaron, ¿sí fue donde grabaron eso? Lo de Stuart Little, creo. Ajá, ajá, creo que era en Nueva York, ¿no? No me acuerdo, la vi, pero no me acuerdo. Oh, es que el aire los lleva, ya entendí. Sí, de verdad, de modo que salen. Ay, 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 se abocó, se abocó, se abocó, se abocó. No, chiquito. No, pero hay algunos que sí se me traen. Mira, ese cayó. ¿Eso dormió Liam? No. Para que lo vean. Estas admiradoras de Liam. Hola, papi. ¿Tienes miradoras aquí? Bien. ¿Qué pasa, mi amor? Sería tres de los mesbitos, al menos, para que me viera más chingos. Miren, amigos, ahí los están manejando. Y aquí están las personas que lo manejan ahí con su control. Ya está, ya está Sergio. Sí. 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 Miren, amigos, qué cosita más bonita. Hay ahí unos patitos. Disculpen mi Zoom. Es muy pobre. Ay, mírenlos. Qué bonitos. Amigos, esto es como una carretera de bicis. Lo que me gusta es que tiene como ahí el semáforo. Y ya. Sergio ya se pasó bien así. Y ellos quieren ir a subirse a un bote. Nosotros no creo que podamos porque por Liam yo creo que no nos van a dejar subir. Así que yo creo que nada más se van a subir ellos de aquí. Vamos a ver. A ver qué hacemos ahorita. Amigos, ya venimos aquí solos. Este, Armando y Carlos fueron a... Ellos se van a subir a los botes. Nosotros creo que sí nos podemos subir con Liam, pero la verdad me da miedo. O sea, me imagino que le han de poner este, ¿cómo se llama? Aquí no. ¿Y es que lo carguen? No, no, dámelo. Ya lo cargo. Ahí va Liam subiendo el cerrito. Sergio ya va hasta allá. A ver si no se cae. Y miren, no sé cómo se llamen estos. Ay, párate mi amor. Sube, sube. Ya lo cargo ya porque sí, se le hace un poquito difícil para él subir. Ouch. Besos papi. Despecialito. Dame un beso. Verde. Ay, qué rico beso. Amigos, no les he grabado mucho de Liam. Porque lo ando cuidando. Bajo toda esa como... Es como una bajadita. Y ahí lo venía agarrando a este gordito, ¿verdad? Hola, ¿qué es lo que está? Dame un beso. Ay, qué rico beso. Ay, mi lentes. Anda feliz, es estar aquí jugando en el pastito. Ay, qué rico beso. Hace rato se vino corriendo todo eso, todo eso. Por eso ya ni les grabé porque me daban miedo que se fuera a caer. Sí, desde ahí arriba. Se va a cansar ahorita. Aún no hemos comido Ya este El primo de Sergio y su hermano Ya salieron de ahí de los botes Les acabo de grabar un envío en Instagram Así que si no me sigues en Instagram Tal vez te lo perdiste Pero si a poquitos ustedes ahí estuvieron Las estuve saludando Me hicieron algunas preguntitas rápidas Y si aquí andamos Yo creo que vamos a ir a comer a un restaurante Porque si ya tengo demasiado hambre Me vine sin comer absolutamente nada Todo por arreglarme Y a Liam si le debería almorzar Pero si, miren allá está un baterista A lo lejos Si yo llego primero Yo voy de ahí Oh está chido esta parte Aquí hay un parque Donde puedes así como Venir a solearte Y tomar Bueno a broncearte Y tomar el sol Está súper padre Pero creo que nada más es para eso No veo niños corriendo Y aquí vamos por una brechita Allá adelante va Sergio Vamos por una brechita Está súper padre la vista Miren Me encanta Nueva York porque tiene de todo Así como que Puedes ir a lugares Súper metropolitanos Y puedes ir a lugares así donde Así como ahorita Que es así Más árboles y parque Y todo eso Y miren Ahí hay alguien tomando el sol Y vamos a grabar Para Masary Me veo chueca en esta cámara Que tiene Fisheye Estoy chueca menso Ay mira Venimos caminando muy lejos Hola Ay ya me canse Esta cámara la tienes que Alejar un buen Para que no te veas Fishe 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 Shaky 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 Hemos salido a la ciudad Miren para allá Está el edificio de Trump Ese que se ve aquí Este No es por nada Pero está hermoso El edificio Hola amigos Estás aquí en el mundo 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 Y ya estoy enojada Porque tengo hambre Pero Es muy buena Que es muy buena Que es muy buena A ver Vamos a ver que tal Y miren El día ambiente se despertó Ya viene aquí con toda la energía Haciendo males Y ahí están aquellos Amigos Amigos ya voy feliz porque ya comí Ya tenía un buen de hambre Ya estaba de malas Ya estaba de malas Me desquitamos con Sergio Me di un sneaker Me di un sneaker Que te compraste 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 Sumis Ok Que te compraste Que te compraste Yo Te compraste Los Los